No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito, y ahora es simplemente... ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Bonito, bonito! ¡Fuega! ¡Quiero, quiero! ¡Ese, ya! ¡Esa, venga! ¡Váganlo! ¡No! Los sueños de niños, pichas de barro, caras sucias, chingones y barros. Zapatillas rotas, cara sucia y los retos de mamá, pero es... Y en su mente imagina... ¡Oye! 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 ¡Eso! Y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, caras sucias, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio. ¡Ven a los barrios! ¡Cara sucias, sudor y barro! ¡Ale! ¡No, no, no! ¡Bajalo! ¡Bajalo! ¡Con mierda! ¡Ay, con mierda! ¡Bajalo! ¡Bajalo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bajale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cajalas! Tocala! ¡Vájala! de niñez convenirle alguna vez un gran volar a ti y el volar a una salida y tan solo una ilusión al destino y los sueños de un niño que el crack se convirtió ¡Cara sucia, sudor y barro! ¡Cara sucia, sudor y barro!